En nombre del Perú, de los peruanos, y en nombre del gobierno y mío personalmente, nuestra mayor conmoción ante el anuncio de que el presidente Hugo Chávez padece una enfermedad grave. Deseamos ferviertemente que el presidente pueda superar en su tratamiento esta enfermedad. Hacemos votos porque así sea. Hemos tenido siempre posiciones diferentes. Pero como persona, como ser humano, nosotros valoramos mucho su esfuerzo básico por querer integrar Sudamérica y América Latina. Y en eso hemos coincidido siempre y permanente con el presidente Hugo Chávez. En estos momentos de incertidumbre lo acompañamos. He pedido infructuosamente comunicarme con él a La Habana y comprendo que es en función de su estado y de su tratamiento. Pero quería hacerle llegar nuestra solidaridad, nuestro respeto y el deseo de su recuperación. A través de la Cancillería hemos tenido permanente contacto para conocer el estado del presidente hasta el momento en que él mismo ha hecho esta declaración valerosa y sincera ante el pueblo venezolano. Pero quisiera decirles que respetamos profundamente a Hugo. En las últimas ocasiones en las que hemos estado hemos tenido una relación muy humana, muy cercana, muy fraternal. Y le decía siempre, hemos comenzado en una gran rivalidad, pero he llegado a tenerte enorme simpatía. Y te veo cada vez más flexible a las cosas. Creo que debemos hacer todos votos y elevar nuestras oraciones para que el presidente Hugo, un hermano latinoamericano, supere esta situación.